No ocupo presentación, nomás su fuerte es el AIS, edición especial, ahí le va Del rancho Carrizalejo, cerquitas de Culiacán Está mi rancho querido, seguido he de visitar No ocupo presentación, nomás mi fuerte es el AIS No soy bravo y ni tampoco, dirán que me voy a dejar Soy amigo del amigo, mi amistad en la hebrindad Si me amanezco dos días, varios me han de acompañar Un recuerdo bien presente, mi hermano querido nunca he de olvidar Pero aquí seguimos fuertes, activos y no paro de trabajar Aunque digan que no hay libras, aquí siempre los tendrán Soy el hermano mayor Enamorado y demás A un lado de mi compadre, el chavo le ha de apodar Por ahí nos miran reír Entre gromas nos verán Destapándose unos botes, alegre blan de pasar Ya me voy a retirar Ya me voy a retirar Porque el sol nos está dando Si me quieren visitar En mi rancho siempre ando Cerquita de juliacán No son ni diez minutos pa'l rancho llegar Si entrego una troca nueva Pues cuando era joven tocó caminar Hoy la vida es muy distinta Agradecido de más En The Lies Edición especial con Placiendo Y la vida es muy distinta La vida es muy distinta allan Y la vida es muy distinta